Hola a todos, soy Pedro Rodríguez, distribuidor para España del simulador de tiro SINGWE HAND de fabricación sueca, el mejor aparato para aprender a entrenar y mejorar los tiros sobre jabalís, ciervos, etcétera, etcétera. Llevo viendo unos días en Facebook la famosa foto del jabalí con los puntitos para los adelantos correctos donde hay que tirar, etcétera, etcétera. Hago este vídeo precisamente para eso, para intentar aclarar, intentar aclarar en lo que pueda, por favor no adelantéis los jabalís hasta 50 metros, que son los tiros que tiramos la mayoría de la gente, incluso bastantes menos metros de 50, hasta 50 metros no adelantéis al jabalí. Si adelantas, corres el riesgo, mucho riesgo de fallarlo por delante. ¿Por qué? Porque al jabalí no le da tiempo de meterse en la trayectoria de tu tiro, ¿de acuerdo? Ahora intentaré explicarme. Espero que os guste a todos. Un saludo. Yo utilizo mucho esta hoja de cálculo para intentar saber lo que tengo que adelantar al jabalí en caso de que tenga que adelantarlo. Para lo que yo intento explicaros, hasta los 50 metros, de que no hay que adelantar al jabalí, pues chicos, esta es la explicación, más o menos. Esta tabla está diseñada ahora mismo para una velocidad de bala de 830 metros por segundo, que es más o menos un rifle de cerrojo en 30-06. Hay calibres más rápidos y hay calibres más lentos, pero bueno, este está así, para 830 metros por segundo. Esa bala en volar 50 metros tarda 0,06 segundos. ¿Y lo tenéis? Estas son matemáticas. Vale, pues un jabalí que está a 50 metros y que va al trote cochinero, que son 5 metros por segundo, 18 kilómetros por hora, para cuando la bala vuela los 50 metros, el jabalí ha avanzado 30 centímetros, ¿ok? 30 centímetros ha avanzado el jabalí. Estamos hablando siempre en tiros con ángulos de 90 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues en función de esa explicación que os he dado, de 830 metros por segundo, 50 metros con el jabalí, avanza 0,30 centímetros. Si le adelantáis a un jabalí grandón, como este, que está a 50 metros, le adelantáis el tiro, un poquito, tirando aquí, más o menos, pues le partes la boca, simplemente le partes la boca y se la alza. Si es chiquitín, si es de unos pequeñitos y le adelantas el tiro, pues fácil, lo mismo, le partes la boca. ¿De acuerdo? Hasta 50 metros. 30 centímetros de avance del jabalí para cuando llegue a la bala. Si quieres darle en la caja, debajo de los ojos. Ahora, chiquitín, si quieres darle en la caja, como muy lejos, como muy lejos, en el morro, donde sale la boca, no adelantéis más el tiro. Si adelantas más el tiro, se fue. Siento comunicarnos con ese sí. Esta es la simulación de un jabalí a 30 metros al trote cochinero, despacito. En cuanto le adelantes un poquito, le rozas el morro, nada más. Le rozas el morro o le partes la boca. En cuanto lo adelantes, si está a menos de 50 metros, se te va. Mismo jabalí de antes, misma velocidad, pero a 50 metros. A 50 metros de distancia. Ya he preguntado prácticamente al mismo sitio. Cae la bala 3, 4, 5 centímetros más atrás. Le vuelves a partir la cara, le haces un agujero, le partes la boca, le destrozas la boca, pero el jabalí se larga. Insisto, jabalí hasta 50 metros, no adelantar. Mismo jabalí de antes, a 50 metros, al trote. Disparando cuando estás debajo de las orejas. Resultado, tiro en la caja. Jabalí, seco. Bueno, eso cuento. Espero haber aclarado el tema de los adelantos a los jabalís hasta 50 metros. Porque si pasamos de 100, 115, 130, 150, ya es otro mundo, ya no tiene nada que ver. Si el vídeo os gusta y no hay mucho regulo, intentaré ir haciendo otras cosillas para la técnica correcta, la más correcta, para tirar al jabalí, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!